Vamos con esto que dice así Homenajeando al Gran Combo de Puerto Rico La Universidad de la Salsa Dice así Junior Y esto Para todas las tóxicas ¿Dónde están los salseros de acero? Que malo es querer a una mujer Que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana Te abra la boca Y si tú llegas mareaditos con dos tragos Te vuelve loca Y de sinvergüenza para abajo No te dice otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar El pantalón Y no por seguro que te va a encontrar Allí la dirección Veo otra y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Que enseguida te van a dar En la chola un sartenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Por pedoñas que son fuertes Que tiran a uno a la calle Y sin truco de detalle Te montan tremendo plazo Y al otro día hasta el gato Se llegan a saludar Pero qué malo es querer a una mujer Que se hace una bulla a la soltería Oye, China No seas celosa Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Oye, cómo pelea Y cómo me grita De una manera espantosa Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Ay, si te quedas en el ligar La risa que cantaba con otra Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa La otra La otra La otra La otra La otra la creaste tú Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa No, no, no Yo no me muero Sin probarte a ti Que es verdad Se vuelve loca Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa A ver, llega tu sal Arturo Para las tóxicas Pásalo, chica ¡Muertorriño! 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 O tal vez un camino O quizás esas cositas Que en su casa ella me da Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar para tu papria Tú me hiciste brujería Ay, bruja, ay, bruja, ay, brujita Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve, tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería Ya verás Se empuja, se empuja Mami, se empuja Se empuja, mami, se empuja Se empuja, mami, se empuja Se empuja, mami, se empuja ¡Ey! ¡Arturo! Pero que anoche en la quema de una concorita Tú me hiciste brujería Que yo no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Échale brujería a María y Juan María Tú me hiciste brujería Pero que Tani Fernando y todos lo sabían Tú me hiciste brujería Me tiene dos blancos, es una porquería Tú me hiciste brujería Ay, bruja, ay, bruja Pero van finas brujas, brujas ¡Chévere! Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Venga los aplausos Ay, recordando, recordando A la Universidad de la Salsa El gran combo de Puerto Rico Con dos clásicos de la salsa Dímelo, maestro ¡Dímelo, maestro!